Hola amigos hoy os traigo la tarantela un postre vale que aprendí a hacer cuando estuve en argentina que me enseñaron allí bueno hoy vamos a rescatar chicos un postre de esos que me traje de cuando estuve en argentina vale una receta que si me la dio la señora modesta que ya no la primera ni última receta que voy a hacer en el canal vale o simplifique ya lo que hice antes de empezar a hacer el postre vale le quitamos el cómo se llama la corteza a los panes a los de sándwich o pan la tal como le queráis llamar no lo tires porque probamos hacer una cosilla con ellos vale no lo tiréis le quita la parte de afuera corte y pelé nuestras manzanas vale las puse en agua y limón para que no se oxiden porque mirar cómo se está poniendo ya vale va a ir al horno entonces tampoco no importa mucho pero sí importa porque se queda se quedan como feas vale en esta partita tenemos ocho huevos que vamos a utilizar 150 gramos de azúcar que vamos a utilizar y la nata o crema de leche como lo queréis llamar dependiendo de ustedes aquí se llama nata 200 centilitros vale vamos a empezar con nuestra preparación bueno sartén fuego y vamos a hacer un poquito de caramelo chicos esto esperamos a que se vaya calentando vale que se ponga todo como el caramelito y después lo quitas y seguimos con la receta yo los puse aquí porque de paso que me ha hecho un cacharrito vale este es muy práctico para batir para poder batir café para hacer la masa de los crepes porque aparte si lo más si lo bates todo aquí después lo podrías poner directamente en tu cacharrito pero mirar es una prueba de mirar es como sale y eso que casi no casi no lo batimos pero bueno un sueño tiene este batidor dentro veis por esto yo hace esta vez es chulísimo para batir perfecto para tirar la azucarita seguimos poniendo cositas y nuestra crema o nata fácil removemos y ya estaría 7 de mi canal acordaros para que no se os quede con el truquillo que no se os quede después todo cojadito esto ni se os ocurra lavarlo esto se tiene que poner en agua caliente y que se derrita el azúcar nada de frotar las sartenes antiadalentes y lo acomodáis con el molde ya tengo que pedir otro ya va cascadito vale tenéis que ir intentando rellenar vuestro molde con la manzanita esto igual en uno de esos que son rectangulares pero yo lo que tengo es muy pequeñito entonces o bien tengo que hacer dos o no me llega para toda la tropa entonces lo tengo que hacer aquí y éste no va a pensar que es muy grande que éste soplas y ya estaría bueno y aquí tenemos el mismo problema tenemos que ir rellenando con el pan todito vale de esta manera lo ponéis así hay quien lo unta en mantequilla a las lonchas estas de pan le ponen manteca acá vale entonces cada uno cada uno con su librillo yo no se lo pongo porque ya tiene mucho azúcar tiene la nata es una bomba sabe muy rico pero es una bomba encima le pones manteca pero si le deja un sabor muy bueno no os voy a decir que no les deja un sabor riquísimo yo ya lo tengo probado y es verdad pero bueno yo os estoy contando mi motivo y también os estoy diciendo que lo podéis poner seguimos con a ver si puedo cortar un poquito más y ahora sí yo creo que sí aquí ya se va haciendo más ancho y ya puedes poner mejor nuestro pan y mejor las manzanas acordaros que el pan latal este es blandito entonces bueno lo podéis acomodar bien ¿ves? mejor es uno cuadradito te da menos en la lata también lo reconozco pero bueno vamos a seguir poniendo capa de pan capa de manzana chicos vamos a poner manzanita por todo como se dice tan finas que las corte que casi no se nota ahí y venga relleno de manzana ahí última fase del pan última fase del pan vamos a cortar bueno ya llegamos hasta arriba ¿vale? llegamos hasta arriba lo acomodas un poquito poco es cuestión de que y ahora vamos a rellenar lo que falta ¿ves? vamos a integrar la nata el azúcar y el huevo poco a poco que se vaya drenando inclusive yo os recomiendo que lo dejéis un ratito antes de meter al horno o sea unos minutillos por si le hiciera falta un pelín de huevo más ¿veis? esto ahora ya chupó y hay que meterlo al horno después de que lo tengas así tapadito con papel albal papel de aluminio ¿vale? lo vas a meter por una hora hora y cuarto ¿eh? es lo que te aconsejo 180 encima de una plaquita con agua ¿vale? al baño María y lo pinchamos si está lo retiras y lo mejor es esperar de un día para otro pero bueno los ansinos ya sabéis igual en 6, 7 horas 8 horas tras ya se lo merienda pero lo mejor es eso de un día para otro nos vemos en una hora y cuarto bueno ya lo quitamos chicos fijaros hice aquí unos que los pasé por la turmis ¿vale? manzana y todo con las piezas que nos sobraron y aquí también hice uno con las piezas que nos sobraron mirad ¿ves? le puse las manzanas que nos sobró que quedaron bien 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 puestitas aquí eso sí no le eché caramelo ¿vale? a este no le eché caramelo estaba haciendo la prueba para bueno otros pósters y este lo mismo mirad ¿tiene o no tiene buena pinta? esto ya tiene buena pinta ¿eh? pero muy 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 buena bueno ahora y cuarto lo tuve tapadito así 180 200 eso ya depende del horno como lo tenga si ves que le da bastante cañita o no fijaros que maravilla ¿eh? mira que cosa más bonita me ha quedado ya estoy esperando ya taparlo después cuando enfrí meterlo en la nevera 24 horas puedo si veo que se ponen pesaditos a ver si me libro y les doy de los otros pero a ver si me dejan porque estos son muy muy golosos en casa entonces los voy a sobornar con estos pequeñitos que tengo por el medio ¿vale? esto ya te digo lo pasé todo manzana y la el pan y el huevo este que mezclamos ¿vale? como si fuera el flan y este igual a este le puse la manzana en cachitos y el combinado que hicimos antes ¿vale? que le trituramos las piecitas esas que nos sobraron de nuestros cacharritos pues nada esperamos esperamos hasta mañana y vemos como queda ya vamos a destapar nuestra tarantela ya debía de estar bien fría ahora hemos aquí el postre que os prometí ¿vale? mi tarantela se me quedó mira se me quedó aquí pegado uno pero fue porque se solidificó solidificó la azúcar pero bueno vamos a tener que cortar uno para saber como está ¿no chicos? fijaros que bonito y bueno ya tenemos aquí nuestro postre cortado para que veáis como queda con las capas interveradas ¿vale? ya os dejo en la cajita ahí abajo las cosas que yo le puse porque tuve que añadir como veis en el vídeo un poquito más de huevo y nata pero fue porque el molde era muy grande ¿vale? si lo hacéis un poquito más pequeño o os llega de sobra mirad se ven las capas de manzana y las de pan ¿vale? y bueno lo podéis cortar así en plan gordito como lo corto yo o también queda muy bien cortado así en rodajitas mirad queda muy bien así bueno espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo chicos un saludo